Bienvenido estudiante, nos encontramos en la pantalla principal del LMS institucional. Haga clic en el curso correspondiente y en este caso vamos a hacer clic en el curso de inducción en el cual se encuentra matriculado. Sea cual sea el curso en el que usted ingrese al LMS va a encontrar la misma estructura para cada uno de ellos, compuesto de tres o cuatro pestañas a lo máximo. La primera de ellas es el inicio del módulo, la unidad didáctica 1, la unidad didáctica 2 y en algunos otros cursos la unidad didáctica 3. La estructura de cada pestaña es muy parecida, encontrando primero la presentación de la unidad, seguido de un video que lo va a introducir a la unidad didáctica que está estudiando en este momento, un cuadro con algunas instrucciones, el cual es recomendable que lea bien, ya que tiene algunas de las instrucciones para que realice de manera exitosa la unidad didáctica que está viendo en este momento. Más abajo va a encontrar entonces las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación y las tareas interactivas de aprendizaje. Para este caso vamos a revisar entonces el curso de inducción que está compuesto de tres pestañas, inicio del módulo, unidad didáctica 1 y unidad didáctica 2. Lo primero es leer el texto de presentación y ver el video correspondiente para que tenga una visión global de lo que va a aprender durante este curso. Luego de haber visto dicho video y de haber leído la presentación, diríjase al cuadro importante, lea las orientaciones que allí se dan y vaya realizando cada una de las actividades que sean mencionadas. Ingrese al foro orientaciones del tutor preguntas y respuestas, ya que desde allí su tutor va a dar orientaciones para ir siendo ejecutadas durante la ejecución del curso. Luego ingrese a la agenda de avance de aprendizaje inicio. Allí va a ver relacionadas cada una de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que van a ser vistas en la unidad didáctica que está en este momento viendo y cada una de sus tareas correspondientes. Es recomendable que verifique bien las fechas de inicio y las fechas límite para que entregue de manera puntual cada trabajo que sea relacionado. Después de que verifique la agenda de avance de aprendizaje inicio va a encontrar el bloque de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Estudie cada una de estas para que pueda realizar de manera muy correcta cada una de las tareas interactivas de aprendizaje. Nunca realice una tarea interactiva de aprendizaje sin antes haber estudiado la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la que se encuentra integrada, ya que cada una de las tareas interactivas de aprendizaje está completamente relacionada con las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Para este ejemplo vamos a ingresar entonces a la unidad didáctica 1. Nos encontramos entonces como dijimos al comienzo de este video con la presentación o bienvenida a la unidad donde usted va a ver un texto y luego un video donde usted va a tener una visión global de lo que se va a ver en el transcurso de la unidad didáctica. Más abajo se observa el cuadro importante, léalo bien ya que allí hay algunas instrucciones que debe realizar. Luego está el foro de orientaciones del tutor y la agenda de avance de aprendizaje donde como se dijo anteriormente está cada una de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación relacionadas, sus respectivas tareas interactivas y las fechas de inicio y fechas de límite para que usted entregue de manera cumplida cada una de las tareas. Después de haber revisado la agenda de avance de aprendizaje nos ubicamos en el bloque actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En este caso vemos cuatro actividades que deben ser estudiadas una a una para que luego resuelva las tareas interactivas de aprendizaje que hay más abajo. Cuando usted vea cada una de estas actividades entonces dispóngase a realizar cada una de las tareas interactivas de aprendizaje. Algunos tipos de tareas que usted va a encontrar son los cuestionarios. Cuando ingrese allí va a encontrar un botón que dice intente resolver el cuestionario ahora. Al dar clic sobre él el cuestionario empezará automáticamente y debe ser resuelto en su totalidad. Otro tipo de tarea que puede encontrar allí es la tarea, la cual va a permitir adjuntar algunos archivos como documentos, fotografías, algunos videos de poco peso, entre otros. Verifique que cada una de estas tareas haya sido realizada en su totalidad. Recuerde estudiar con motivación, disciplina y mucha dedicación. ¡Gracias!